Como todos los domingos, les vengo a traer el resumen semanal de todos los domingos de Attack on Titan. Atentic con los saluditos que van al final, pero para todos los que quieran saludos en el próximo video, me van a tener que seguir en Instagram que va a estar en los comentarios, así que síganme ahí y yo los saludo a Vito. Así que hoy te vengo a resumir el capítulo 13 de la temporada 4 de Attack on Titan, hijos del bosque. Se que nos cuentan que tiraban un gas con su líquido cefalorraquideo, o como se pronuncie, que cualquier eldiano al olerlo quedaba desmayado y después se terminaban haciendo titanes con el grito de Seke. Por lo cual Levi está recaliente diciéndole que no siente pena ni rancor. Levi tiene una bronca, lo quiere cagar a trompada, se puede, lo agarraría y lo cagaría a bif. Y ahora agárrense porque todo esto tiene una lucha de sentimientos fuertísimos. Gaby y Falco van a la casa de Nicolo a comer, junto con los chicos, porque ¿se acuerdan que Nicolo invitó a los papás de Sasha? Bueno, resulta que los adultos que cuidan a estos chicos son oportunamente los papás de Sasha. O sea, los papás de Sasha están cuidando a Gaby, que mató a su hija, y oportunamente Nicolo estaba enamorado de Sasha. O sea, ya se imaginan para dónde va todo esto, ¿no? Llega la legión que va a tomar un vino especial, el que solo toma a la policía militar, y Nicolo se los saca puteándolos. Falco y Gaby van a hablar con Nicolo, porque es de Marley, a decirle que son de ahí y bla bla bla, que va a haber una guerra y etc. Cuando Nicolo le pregunta si fue Gaby quien mató a Sasha, y Gaby y Ruff le dicen, si yo la maté a ese demonio de puta, blablabla. Cuando Nicolo pierde la cabeza, y le está por reventar una botella en el vino en la cabeza a Gaby, pero Falco la cubre y Gaby se come una piña. Nicolo se lleva a Gaby y a Falco para decirle al papá de Sasha que la mate él, o la va a matar Nicolo, básicamente. También cae la legión, pero el papá de Sasha le saca el cuchillo diciéndole que él le enseñó a Sasha a cazar en el bosque. Pero después, Sasha salió a cazar en el mundo y murió por estar mucho tiempo en el bosque. ¿A dónde va todo esto? Sé si vieron ustedes Naruto y el ciclo del odio, pero va para ese lugar. Todo esto viene porque lo que le dice el papá de Sasha es que los adultos deben cargar con el peso del odio que dejaron las otras generaciones para poder cambiar todo, o sea que termina perdonando a Gaby. ¿Y vos qué terminás haciendo? Si Gaby te mató a tu hija, y es tan habladora así como habla de los demonios siempre, ¿la matás o la dejás vivir? La que sí la quería matar era la nena rubia, y Nicolo cuenta que ese vinos que le sacó tenía el líquido cefalorraquidio de seque. Como cuesta la concha a su hija. Entonces, ellos están haciendo que toda la policía militar se convierta en titán. Levi anda hablando de dónde puede estar Eren, cuando se pone a pensar de todas las veces que lo salvó para que Eren está haciendo todo esto ahora. Finalmente, Eren aparece donde están los pibes junto a Flush y los soldados para sacar la dirección de dónde está Seque. Y ahí Flush confirma a estos que me denaron a toda la policía militar para que, cuando sé que grites, se hagan titanes. Y acá Eren dice que quiere hablar con Mikasa y Arby. Y en los avances de la verdad no se vieron un carajo. Pero ahora vienen los saludos. Recuerden que la semana que viene me tienen que seguir en Instagram, y yo de ahí los saludo, así que quédense tranquilos. Saludos a Lenchito Reyes, otro beso para Cristian Duban, un beso en la cola a DavidSeche09, un besito en la boca a Fet, otro para Bumblecrack4, saludos en el tórax a Blanco Negro, se llama así como el alfajor. Besitos a la familia de Medina Valencia Liceo Ismael, que nombre largo, man. Saludos para Jason L. de Ledesma. Besos para Aaron Villafuerte, que ya se va a dos meses de suscriptor ahí bancando. Saluditos para Vicente Riveros, otros para Azat Bucaram. Un beso a la nalga a Ancor Antoine. Saluditos a Yolanda Aurrala. Besos para Akram Rafik, o como se pronuncie, perdón, eh, que es de España, así que sacame de Latinoamérica. Abrazos a Hugo Flores, que tiene la Mumu de Fuego, y eso fueron todos. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta, dale a la campanita. Así que sin más, seguime en las redes y bye bye.